Hola mis amigos, les saluda su amigo de siempre, compa Poli, Coca Plata, con Ricardo, venía pasando por aquí, esta vaina se llama, dice que se llama Mañanita, y vi una fiesta, una fiesta que hice, que es de un mentao, cholo, cuplezano, y esa vaina me llamó, la atención, me bajé de la yegua y me vine para acá. A la forna, la parrillada, Ortega, y aquí estamos para la fiesta del cholo, cuplezano, así que vamos para allá con todo a ver qué es lo que está pasando, y qué es lo que pasa allá. Aquí nos encontramos, nos hemos hallado nada más y nada menos que con un hombre, un hombre de allá de la mina, que es empresario también, ese se llama Javier Andrion, ese es sobrino de mi compañero. Felipe Andrion, Javier, ¿qué hace usted por acá? Bueno, primeramente, primeramente, dejando el interior, buscando un nuevo futuro en la ciudad de capital, me vine a vivir una vida, me pienso, pero con el tiempo me voy a regresar a donde nací. ¿Usted también hace fiesta? Sí, lo hago, sí, lo hago, con mucho gusto, lo hago, y sale muy buena, me sale muy buena, gracias a Dios. Oye, ya está sonando la vaina allá, la vaina guitarra. Hay que ir para allá, hay que ir para allá, hay que ir para allá, no dejes de eso, ¿oyó? Este viejo que está aquí, este viejo también, este es el vengado Jorge Arrocha, él es por allá también, está en la fiesta del Cholo Copesano, sí señor. No, 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 no. No, 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 no Yo soy de San Miguel Centro de Fenonomeno. San Miguel Centro. Viendo para el tambo, para allá, para la jungla adentro. De el tambo para adentro. ¿Y usted tiene tiempo de estar haciendo baila de baile, piedra, pindín y esa baila? Tengo siete años. ¿Siete años? Siete años de estar haciendo esta actividad, todo en noviembre. En noviembre siempre tenemos esa fiesta. Bueno, lo felicitamos por las bailas de esta guerra que eres fiesta que usted está haciendo. Eso es muy importante. Ahí se hace lo que le puede. Mándale un mensajito y un saludito a la gente allá, a su gente allá. Bueno, aquí con el compa Poli. Un saludo para toda mi gente allá en Fenonomeno, en San Miguel Centro. Para mi papá y mi mamá que están escuchando ahorita sonoras de arriba. Van a escuchar la transmisión, así que un saludo, papá. Papá, acuérdate, el 25 de diciembre te voy a celebrar tu fiesta. 25 de enero, 25 de enero, celebramos la fiesta vieja. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!